¿Qué es el equipo de jugadores? Los estoy conociendo, pero se ve que hay algunos jugadores interesantes, buenos chavos, que como todos no tienen que mejorar algunas cosas, pero para eso estamos. Calificar, creo que es importante, lograr una calificación con los chavos de la Sud 20 y mejorar sobre todo la calidad de cada uno de ellos. Yo creo que es importante que los jugadores que sean tomados en cuenta en el primer equipo, sobre todo lleguen los mejor preparados para ser tomados en cuenta y que puedan hacer las cosas bien. Pues estamos trabajando ahorita la parte de la pretemporada y después iremos introduciendo algunas cosas de la manera de jugar y de trabajar, que es lo más importante.